Soy el maestro FIDE Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una nueva edición de partidas posicionales. En esta ocasión vamos a ver un encuentro que se disputó en el año 2014 en la Olimpiada de Tromso entre L.A.M.I. Erwin contra Kamsky Gata. La partida comenzó con T4, F5, la variante holandesa, caballo C3, caballo F6, alfis G5. Bueno, esta forma de jugar contra la holandesa es bastante interesante, es una variante más posicional. Su idea básicamente es sacar el alfil que va a ser malo luego de E3, fuera de la cadena de peones. Y así, luego en algún momento cambiarlo y formar una estructura de muro de piedra. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. T5, E3, E6, caballo F3, alfil E7, alfil D3. El blanco desarrolla sus piezas libremente, controlando la casilla es E4, enroque corto, enroque corto, caballo BD7. El negro tiene una formación bastante parecida a la Stonewall, con D5, E6, F5. Falta aún el peón de C6. Pero bueno, la idea de esta apertura es controlar firmemente el punto E4, pero la deficiencia que tiene es que la casilla E5 queda un tanto debilitada. Caballo E2, interesante por parte del blanco, dirigiéndose hacia F4 y liberando en algún momento también una posible ruptura con C4. H6. Y ahora el blanco juega muy bien caballo F4. Aprovechando que la táctica lo favorece. Por ejemplo, si el negro hace H por G5, simplemente caballo por E6, dama E8 y caballo por C7, gana la calidad, ¿no? Por ejemplo, dama H5, caballo por A8 y el blanco queda con ventaja decisiva. Por esta razón, el negro juega caballo B6, defendiendo al peón de E6. Y el blanco prosigue con su plan con alfil por F6. Torre por F6, caballo E5. Como podemos observar, el blanco ocupa la fuerte casilla E5 y se ha desprendido de su alfil malo, ¿no? El alfil de casillas negras, ya no está en la partida, y lo cambió por el fuerte caballo de F6, el cual podría haber saltado hacia la casilla E4. Alfil E6, caballo H5, torre F8 y ahora una muy fuerte jugada posicional como F4. Vean cómo el blanco posiciona todos sus peones en casillas negras, es decir, el color del alfil que le falta. Siempre es importante cuando a nosotros nos falta uno de los dos alfiles, poner los peones en el color del alfil que falta. De esta manera se controlan las casillas, las cuales este alfil justamente que falta no puede controlar. Vean cómo los peones blancos controlan las casillas negras, ¿no? En este caso. Bien. El negro jugó C5, tratando de presionar al centro, y el blanco jugó C3. Vean cómo ahora el blanco tiene una estructura de Stonewall, de muro de piedra, pero sin el alfil de casillas negras. Que por lo general está situado en C1 y queda bastante limitado debido a sus peones. Viene alfil D7, G4. Bueno, el blanco comienza con un ataque sobre el flanco de rey. Esta jugada básicamente abre líneas sobre este flanco y posibilita la opción de en algún momento también cambiar la estructura de peones. Por ejemplo, si acá el negro se equivoca y hace F por G4, el blanco simplemente se da por G4 amenazando mate. Luego del alfil por E5, D por E5, parecería que torre F7 defiende. Sin embargo, la debilidad en casillas blancas del enroque negro es decisiva luego de dama G6. Rey F8, dama H7, y por ejemplo después de rey E7 alfil G6 es totalmente decisiva, ¿no? Se empieza a caer todo el flanco del rey. Por esto, F por G4 no es una gran idea, y el negro jugó alfil por E5. El blanco retomó F por E5, y luego de dama G5 tuvo que defender el peón de G4 con torre F4. Alfil E8, caballos G3, evitando la amenaza. Peón por, dama por, y luego de los cambios se llega a una posición bastante interesante. En la cual, el blanco tiene un fuerte centro de peones, pero el negro está bastante sólido. Mino torre C8, torre F4, buena jugada. Si, por ejemplo, el negro cambiara las torres en F4, el blanco retomaría con peón, y ya no tendría los peones doblados en el centro, y el peón F podría en algún momento hasta avanzar hacia F5, y así generar una ruptura. C por D4, obviamente tomamos de C, torre F7, y ahora el blanco hace B3. Este tipo de jugadas son bastante importantes, porque la idea es dejar mal ubicadas las piezas negras. Vean como acá en esta posición, la ventaja del blanco radica básicamente en su mayor espacio. Si, el negro está bastante restringido, y con la jugada B3, lo que hacemos es quitarle posibles casillas fuertes al caballo. Fíjense como ahora el caballo D6 es una pieza que quedó bastante mal. De hecho, el negro intenta regruparla con caballo D7, y el blanco juega H4. Caballo F8, Rey F2, recuerden que estamos ya en un pre-final, hay que llevar todo el Rey al centro, ¿no? Torre FC7, Rey D2, torre C1, y ahora el blanco juega torre F1, evitando que la torre entre en primera fila. Torre por, torre por, alfil G6, torre F1. Con la amenaza, torre por F8, jaque. Alfil E8, Rey D2, torre C7, caballo E2, y ahora el negro juega caballo G6. Bien, acá el blanco hace una jugada muy importante, que estratégicamente es realmente muy fuerte, y es H5. ¿Por qué esta jugada es tan fuerte? Porque en estos finales, lo importante más que nada, es el control de algún peón pasado, ¿sí? O sea, en este caso, la ventaja que tiene el blanco, es que va a poder controlar estos dos peones, G7 y H6, con solamente uno. Es decir, que por el centro, va a tener la ventaja de un peón pasado, ¿sí? Caballo F8, caballo F4, y vean como el caballo defiende H5 y ataca E6. Alfil C6, evitando la ruptura E4. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo seguirían acá con la presión posicional? Busquen ideas, no solamente la próxima jugada, ¿sí? Bien, si vemos la posición, la jugada E4 es la idea principal del primer jugador, porque de esa manera, luego de las tomas, se iría la ruptura de 5, y así generaríamos un peón pasado en la columna E. Bien, el problema es que el alfil de C6 lo evita. Por eso, torre C1 es una gran jugada, debido a que de esta manera, clavamos al alfil, y por ejemplo, luego de rey F7, la idea es B4, ¿sí? La idea, cuando los hice pensar, es que vean todo este plan. No solamente la jugada torre C1, la jugada B4, sino el plan en general, ¿sí? Cuando vemos finales, o cuando vemos este tipo de partidas posicionales, lo importante es ver toda la secuencia, porque cuando jugamos una partida, siempre es importante tener algún plan en mente. Vino torre C8, si por ejemplo acá el negro frenaba con A6, el blanco prosigue con A4. Torre C8, E4, aprovechando la clavada que tiene el alfil de C6, peón por, alfil por, y ya la posición del negro es bastante difícil. Porque, por ejemplo, después de alfil de C7, simplemente tomamos B7, y a torre B8, torre C7. Si por ejemplo, no corremos el alfil, la jugada B5 se va a encargar de, justamente, hacer que el negro tenga que hacerlo, ¿no? Que se tenga que correr. Bien, es por esta razón que acá, en vez de A6, el negro jugó torre C8. Vino B5, alfil de C7, y ahora torre F1. Bueno, existían jugadas también como E4, que eran bastante interesantes. Interesantes, pero el blanco prefiere seguir presionando por todos lados, ¿no? Por los dos flancos. Re D7, A4. Vean cómo, en esta ocasión, el blanco está limitando a todas las piezas negras. Por ejemplo, la torre 18 no puede entrar por ninguna casilla de la columna C. El alfil de D7, los peones de A4 y B5 están restringiendo su movilidad. Y el caballo de F8, básicamente, no tiene casilla. Porque el peón de H5 y el alfil en D3 están quitando movilidad. Entonces, el gran problema que tiene el negro acá, es que está muy restringido. Vino B6, y el blanco jugó torre A1. Bueno, es muy interesante la forma práctica en que juega el blanco. Porque uno podría decir, bueno, pero si el plan del blanco era jugar E4, ¿por qué no lo hizo? Bien. Cuando nosotros tenemos una posibilidad, por ejemplo, de ruptura como E4, y el otro no lo puede evitar. Es muy importante seguir presionando y mantener la amenaza. Como ya ha dicho Nisowich, es más fuerte la amenaza que la ejecución. Entonces, el E4 lo voy a tener en todo momento. No hace falta hacerlo allá. Torre A1 es una fuerte jugada porque habilita A5. Y luego de A5 se va a generar un peón aislado para el negro. Torre C7, A5, peón por, torre por. Y ahora fíjense como el peón de A7 es una debilidad. Torre B7, rey C3. Fíjense, el rey parte activa del juego. Alfil E8, rey B4. Alfil F7, torre A2. Vean como la torre le deja espacio al rey para que se filtre en la posición del negro. Alfil E8, rey A5. Y ya la posición del negro es bastante difícil. Vino rey D8. Torre C2, ocupando la columna. Y luego de rey C7, les pregunto cómo jugarían acá en esta posición. Bueno, acá el blanco jugó torre C5. Manteniendo la presión. Es muy importante que mantengan la presión cuando están atacando. Torre C5, bueno, muchos capaz que habrán pensado E4, que era otra jugada bastante fuerte en la posición. Pero torre C5 tiene la ventaja de seguir presionando la posición. O sea, lo está asfixiando cada vez más al negro. Alfil D7. Y ahora sigue E4. Una vez que están todas las piezas bien puestas, la ruptura es totalmente decisiva. Peón por, alfil por, alfil C8, torre C2, jugó el blanco. Para en algún momento hasta pasar para el flanco de rey si es necesario. Torre por, alfil por. Y ahora vean que luego de alfil B7, alfil D1. Importante estar atento al contrajuego rival, ¿no? O sea, un alfil F3 podría ser molesto hacia el peón H. Rey D7. Y alfil G4, la posición de blanco es decisiva. Vino rey F7. Caballo D3. El caballo se reubica hacia C5. Y el gran problema que va a tener el negro es que no puede frenar las múltiples amenazas que se generan. Por ejemplo, vino G6. Caballo C5. Y acá, después de alfil D5, rey A6 es totalmente decisivo porque el peón de A7 se termina cayendo. Pero si por ejemplo venía alfil C8, D5 era una excelente jugada que le daba al blanco ventaja decisiva porque se genera por fin el peón pasado, en este caso, por la columna D. Bien, vino alfil D5, rey A6. Alfil C4. Caballo E4. Aprovechando que hay un doble en D6. G4. Alfil por jaque. Rey G7. Caballo D6. Y luego de alfil D5, rey por A7. El blanco, el negro, perdón, decidió abandonar. Bueno, una excelente partida por parte de Leame. Que bueno, nos muestra justamente como la presión en ambos flancos es bastante importante. Al igual que la estructura de peones, ¿no? En este caso, que un peón frene a dos nos puede dar la ventaja de un peón pasado en otro lado. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Si quieren ver más partidas como esta, pueden suscribirse al canal de Chesniaks. También pueden agregarme a las redes sociales como Facebook, Twitter. O, si quieren consultarme por clases particulares, mandarme un mail a mi correo electrónico. Toda esta información va a estar abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video